El final de los estudiantes de la formación básica y juvenil les voy a decir que cada uno de ellos como ejercicio se puedan presentar sigan su nombre, en que curso está y que repertorio van a interpretar ¿todo lo van a hacer? si, si, si entonces vamos a comenzar con los estudiantes de maestro Andrés Correcto Buenas noches, mi nombre es Berya Neistín Agüero Caña soy estudiante de juvenil 3 voy a tocar una pieza de Silvio Martínez llamado viajero ¡Gracias! 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 Mi nombre es José Vallejo Amarte no es tan fácil Juliana Frestor es Valencia Y no es decirlo simplemente ni sentir Puedes escogerse a Y luego en el instante de la entrega y nada más Mi nombre es Dian Caleb Penao Castro Amarte es otra cosa Es como La misma Que se ve Según el prisma Aunque la quiera El grupo Que es como la base de la Aventura de la orquesta de guitarra En el conservatorio Que esta juvenil No es para interpretarlo Un pasillo Que se llama no es tan fácil En una versión Instrumental y vocal Donde tendremos dos solistas Gracias a Julián Que está cumpliendo años hoy Demos un aplauso Y a Daniela Que es la otra cantante Entonces los vemos pues con estos chicos Aplausos 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 Es lo que hayan disfrutado del concierto Que también no solamente Vengan a los recitales de De sus hijos De sus padres Sino que también vengan a otros A otros conciertos Con ellos Para que también se ilustren Digamos de De este futuro que puede tener la noche Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Contigo Te Filmes Estos Siempre Mira Estolença ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!